Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos otra vez. Borja está riendo de Ram, no sé por qué. Porque creo que se equivocó el pendejo. ¿Se equivocó de toma? No pasa nada, mira. Todo bien, todo bien. Puso mi cara. Sí, dijo, empezó con Joe. No pasa nada, güey. No, no, no. Está bien bonito. Sí, sí. Claro. Se queja. Es el eye candy, güey. Es que volteé lo que dice. Su clásica señal de Simón, la cagué. Sí, tienes que escribir la señal porque cuenta que la mitad de nuestro medio y lo apuntas. Esa es cara de inocencia. No te olvides de nuestros audio escuchas clásicos. Los que son, que los escuchan puro audio y que no están. Turistas de podcast. Los que no saben quiénes somos y luego en persona nos dicen, ah, tú eres Lolo. Le digo, no, yo no soy Lolo, güey. Es borre. Y luego se la creen porque no saben quién es cada quien. A mí me pasó en, este, vi a Ashley Flowers de Crime Junkie y no la reconocí. Que me la presentaron. Dije, oh, es tu cara. Nunca la había visto en mi vida. ¿Qué cosas? Pero en cuanto hablo dije, oh my God, es Ashley Flowers. Y entiendo cómo nos reconocen por la voz. Simón. Y pues los dejamos con el episodio 183 de Leyendas Legendarias. Con nuestras voces. Yes. Las tres de ellas. Las tres de ellas. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contrae Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán. Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos de nuevo en otro miércoles. Macabrosín. Y sabrosín. Yes. Y me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. Es correcto. ¿Qué tranza? Te acompañamos. Ya casi sin voz. Borges se fue ahorita, estaba sentado y luego se fue y ya volvió. Ya volvió. Entonces ya nos acompaña. Fui a hacer un trámite burocrático. A mí más allá, güey. A tú más allá. Sí, güey. A tu dimensión alterna. Qué miedo, güey. Sí, güey. Hasta allá tienes que andar así. Es lo que más nervios me pone en la vida. Pero iba a ponerme un pantalón, pero dije no, short. ¿Por qué me voy a poner pantalón en la verga? Claro. Claro. ¿Quieres usar short? Yo quiero usar short, güey. ¿No estás en primaria? Sí, mon. Stick it to the man. Yes. Tú enseñales. Pues vamos a volver a nuestros clásicos. Les traigo una historia bastante sangrienta, güey. Ay, güey. Alaska se caracteriza por su gran belleza natural. Kilómetros y kilómetros de tundra, montañas espolvoreadas de nieve y las auroras boreales. Y por ser el chiste de tu compa el Godín que dice, vámonos a Alaska, a las caguamas. Fuck you. Yo me había salido de chistes hasta ahorita. Pero al otro, nos vamos en la Kawasaki, ¿no? Sí, bueno, falta, güey. Aquí también tú es el de la Kawasaki. Sí, más tú el de la Kawasaki. Se trata de un paisaje espectacular, pero manchado por un pasado terrible. Porque a través de esos bellísimos bosques, un experto cazador empezó a usar sus habilidades para comenzar a cazar la presa más peligrosa de todas. Orcas asesinas. ¿Hipopótamos? Hipopótamos también. El ser humano. Tejones. Todo épico. Honey Badgers, güey. Bueno, sí, sí. Yo le tendría más miedo a un Honey Badger. Hoy les voy a contar la historia de el Butcher Baker o el panadero carnicero, mejor conocido como Robert Hansen. ¿Conocito bimbo? ¿Conocido como quién? ¿Cómo se llamaba? Robert Hansen. Robert Hansen. Robert Hansen. ¿Cómo Hansen? Un saludo a Hansen si nos está escuchando. ¿Sí se llama Hansen? Hansen. ¿Quién? ¿Los niños? Hansen. Hansen. ¿De qué estás hablando? De Hansen. El de Pulso GNP. Nuestro amigo. Ah, no, güey. Es que no es Hassen nada más. O Hassan. Ah, es que está raro. Pero te queremos un chingo, güey. Tú sabes quién eres, güey. Yo sí te quiero un chingo. Yo también, pero... Ahora en adelante es Hansen. Pues esta historia comienza en 1940 en el poblado de Esterville, Iowa, donde nacería el 15 de febrero Robert Christian Hansen, en el seno de una familia conservadora y devota luterana. Cuando aún era pequeño, se mudaron a California en busca de prosperidad, pero el ambiente de la costa oeste no les favoreció. Y en unos años estaban de vuelta en Iowa, donde el padre de Robert, Christian, que era inmigrante danés, puso una panadería en el poblado de Pocahontas y esta vez tuvo éxito. Ok. Y llegó a ponerla así por sus huevos, así en ponerse sobre la otra panadería que estaba ahí. Había una panadería de como 13 años. Ajá, y la conquistó. Y la conquistó. Y por conquistarla es este... O sea... Ajá, la hicieron. Contra su voluntad. Caricatura de Disney. Muy bien. Ok. Pues Robert trabajaba en el negocio familiar desde niño y se esperaba que cumpliera jornadas poco razonables. Comenzaba a las 2 a.m. Pues si eres panadero... Ajá, tus zapatos. ¿Cómo van? Panadero a las patillas. Comenzaba a las 2 a.m. y terminaba cuando era momento de ir a la escuela. Era una carga de trabajo muy grande y Robert se quedaba dormido en la escuela con frecuencia. Esto provocó que, a pesar de ser relativamente inteligente, nunca destacó académicamente. Entonces, está siempre jodido. Christian Hansen era un hombre severo, güey. Como padre y como empleador. Además de someter a jornadas agotadoras a un niño en crecimiento, era un perfeccionista que no dudaba en humillar a Robert por cualquier pequeño error. No traía cortito el güey. Sí, sí, sí. El hoyo de la dona está muy chiquito, Robert. Así no se hace una empanada, güey. Se pone la piña adentro, no fuera. Güey, hay gente que se equivoca haciendo empanadas seguidas. Son empanadas de construidas y te las venden como el triple más caro en la condesa, güey. Sí, güey. Les dicen cunitas, pero está bien. Ahí lo que mandan son los hoyos de las donas. Yo no sabía a dónde se iban y ya vi que los puedes comprar. Sí. Y están bien ricos. Y están bien ricos. Pues de acuerdo con la crianza de la época, cuando se dio cuenta de que su hijo era zurdo, le prohibió usar la mano izquierda como un método de corrección. Güey, yo conozco, ustedes también lo conocen, un güey que está comiendo la prepa, el cafeiro, el maestro de la carne, güey. Ese güey también era zurdo y su abuela lo obligaba a escribir con la derecha. Entonces escribe bien culero con las dos manos, güey. Así son pésimos las dos. Sí, güey. Qué bueno que es el chef. Sí, un saludo, güey. Sí, un cafeiro. Un saludo, pero tú sabes que es cierto, güey. Yo veía tus cuadernos, güey. Oh, gracias por esa carnita. Sí, jole. Tuya, cafeiro. ¿Qué tienes? Pues se cree que este ambiente de presión constante causó que Robert desarrollara tartamudez. La dislalia de Robert era tan severa que con frecuencia se rendía a mitad de una conversación al no poder expresar sus ideas a la gente. Yo me rindo a mitad de conversaciones, pero por otras cosas muy diferentes. Yo lo vi. Yo no me rindo. ¿Verdad? Yo power on. Yo le sigo, aunque esté diciendo por otra manera. Tú eres nuestro representante de relaciones públicas, güey. Si nosotros vamos a una fiesta, tú vas a convivir y luego los demás estamos en la barra, güey. Yo esquivo gente. Es que habían seis balas. Imagínate, no es posible que con un rifle italiano disparen seis balas en un minuto. Entonces, el aspecto físico de Robert tampoco ayudaba a sus ya mermadas habilidades sociales. Tuvo la mala suerte de desarrollar en su adolescencia un acné quístico tan severo que se referían a su cara como, y cito, un grano enorme. Pues qué bueno que era panadero. O sea, iba más o menos por lo mismo, ¿no? El cara de telera era. Era un grano así, nomás gigante. Las cicatrices de este brote de acné lo seguirían toda la vida, convirtiéndose en parte de su identidad. Es que sí es bien traumático ese pedo, güey. Sí, yo tuve acné en prepa. Me metí a trabajar en un lugar así sin sol y donde tenemos que limpiar unas máquinas enormes que usan polvo de papa. Es una litográfica. Entonces, las hojas cuando la imprime, echa como un polvo de papa a la máquina para que no se peguen una con la otra. Es súper finito. Pues no sé, ¿es almidón? No sé, güey. Yo tampoco, no sé qué era de papa. El punto es que estuve todo el verano trabajando ahí y cuando regresé a la escuela tenías un chingo de acné. Estos son los poros tapados. Ajá. Y lo peor es que me dieron así, te daban como yodo. Fui al dermatólogo. Me tenía que poner yodo en la cara. Te pinta amarillo. Y cuando íbamos de viaje de fútbol. Te pinta amarillento. Pues en las noches la cara estaba amarilla. Así totalmente. Y ardía bien culero. ¡Bard! ¡Bard Simpson! ¡Vas para adentro! No está padre, güey. Sí, es bien traumático. Más en esa época. Sí, yo tenía. A mí me salía, pero donde me sale la barba ahorita, eso lo tenía lleno de acné en la prepa, pero a mí me tuvieron que dar un medicamento que no se lo pueden tomar las embarazadas porque nace deforme el niño, güey. O sea, era un pedo así de súper controlado. Simón. Yo no, yo siempre tuve mi cutis perfecto. Fuck you. Pero cuando me salen, me salen recio, güey. Así que me sale uno y lo... Ok. Ya, tú ya estás casado y todo. Sí, no. No tuviste que pasar por el trauma. Pero no es de extrañarse que Robert sufriera bullying escolar. Era un adolescente bajito, tartamudo y con la cara hinchada de granos purulentos. No podía socializar adecuadamente porque debía pasar todo su tiempo libre en la panadería de la familia. Entonces, nunca logró conectar con su entorno. Los Hansen, además, eran demasiado religiosos y conservadores, incluso para los años 50. Aun cuando Robert hubiese podido entablar relaciones sociales más normales con sus compañeros, particularmente con las compañeras, mucho del esparcimiento adolescente no estaba bien visto ahí en la esfera familiar. No tenía ni... No se sentía ni bien con el mismo para poder ligar. Ni en la familia. Si llegaba a ligar, la familia no lo iba a dejar. Un pobre vato estaba en un infierno. Pero Robert se adaptó al aislamiento social dedicándose a hobbies que pudiera hacer solo, como la arquería y la cacería. Se hizo buenísimo para cazar y usar el arco. Se volvió diestro en el manejo de la ballesta e incluso... Sí, apenas te iba a preguntar con cuál ballesta. También no se va a dar con normal, pero la ballesta fue su... No, que si lo hacía con la zurda o con la derecha. O sea, pues ya las dos, ¿no? No sabemos. Es que Cafeiro se quedó tartamudo, güey. Digo, este güey, no, Cafeiro no sabe escribir. A lo mejor este güey... Casa diferente, ¿no? Pero está bien. Continuemos. Voy a continuar. Perdón por esa interrupción. Incluso apareció en los récords de casa de Pope and Young. Ok. Casó un este como... Ram, un carnero, el más grande en ese tiempo que se ha casado con arco. Pende sobre... No, o sea, no tuvo otro Ram. Sí, no te casaste con ningún arco, güey. Sí, todo eso es bien, Ram. Pero, pues, todos estos logros se iban a caer en la sombra con el tiempo, porque con el tiempo se convertiría en todos los alrededores de Anchorage, donde casaba, en su área de casa personal para algo más nefasto. Cuando se graduó de la preparatoria, comenzó a salir con una chica de la iglesia y mantuvo su trabajo en el negocio familiar. Sin muchos otros aspectos, su vida pudo haberse mantenido como la de un hombre promedio en un pueblo pequeño del medio oeste. En ese momento, cuando Robert elige un camino que lo llevaría a la infamia, decide entregarse al rencor y la mezquinidad y lo hace a través del crimen. Como que ya traía dentro todos los feelings. Sí, y dijo, voy a hacerme criminal. Ajá, y odiaba a la sociedad. Entonces, el 7 de diciembre de 19... Yo también, güey, pero aquí estamos. Sí, hablando de que me nace. Pero es que de repente se dan ganas, güey, ¿no? Pues sí, pero las reprimes, güey. Sí, pues sí. Porque es ilegal. Sí. De hecho, él, el 7 de diciembre de 1960, el cobertizo de autobuses del distrito escolar de Pocahontas se incendió. Ah, de la nada, sí. Ajá, de la nada. Upsi. Para cuando llegaron los bomberos, el edificio se había consumido completamente, destruyendo los vehículos y material escolar que ahí se almacenaba. Una vez extinguido el fuego, el departamento de bomberos determinó que se trataba de un incendio provocado. Como una especie de venganza por el bullying sufrido en su adolescencia, Robert y un jovencito empleado de la panadería rociaron cinco galones de gasolina en el lugar y le prendieron fuego mientras el pueblo se reunía en un juego de béisbol colegial. Hicieron lo que mejor se ven a hacer, hornear algo. Y es notable que el incendio provocado fuera su primer crimen, ya que existe una relación directa entre los incendios y la violencia sexual. Ambos son crímenes... Andes bien prendido. Pues sí. Sí. Ambos son crímenes de poder y considerando el cuantioso historial de violaciones que cometería el asesino, el incendio parece ser un antecedente adecuado. Y no sé si se acuerdan, pero en la triada viene... Sí, una piromanía. Ajá, piromanía. Y en una muestra de su calidad de persona, Robert asistió como bombero voluntario a pagar el incendio que él mismo había provocado. ¿Se sabe la historia de un güey que estaba siendo asediado por la policía y luego le aventaron un gas lacrimógeno y cuando se disipó se dieron cuenta que el güey estaba en seguida de ellos gritándole también así ¡Ya sal! ¡Ya ríndete! Y lo arrestaron en chingas. Aplicó la misma a este güey. Igualito. Y también es como asesino en serie, ¿no? Que visita el lugar de su crimen. Sí. Más ahí con la autoridad para inmiscuirse y sentirse todavía más poderoso. Todavía de su río llegó con donas. ¡Órale! Ah, sí, sí van a estar involcadas las donas y los policías en este caso. Es lo más triste. Sí. Sí, pues él las horneaba, ¿no? Sí. Pues parecía que se habría salido con la suya hasta que su cómplice empezó a presumir y adjudicarse el incendio. Ah, pendejo. Alguien que lo oyó fue a la policía y pronto lo aprendieron. Lamentablemente salió bajo fianza y el pueblo entero lo apoyó. Se creía que lo estaban inculpando sin razón. Y esto va a ser un tema recurrente. Miren, lo está todo chaparro, todo pendejo, todo tartamudo. Pinche llano. Gino, Gino. Pinche Gino de grano. Es un granito que puede hacer y ya está sufriendo lo suficiente oficial. Vean, no está a punto de reventar. El Robert que conocían no podía ser capaz de hacer algo malo si venía de una familia religiosa, irrespetable, con un negocio exitoso y bla, bla, bla. Pero era la pus de esa familia. Sí. Después de un tiempo de esto, se casó con su novia y su familia comenzó una campaña para exonerarlo de su crimen. Su padre lideraba los esfuerzos para defenderlo, pues que salió en fianza, pero había que ir a corte. La fiscalía solo contaba con la confesión de su cómplice y el testimonio de otro empleado de la panadería al que habían invitado a formar parte del crimen. Ok. Pero que nunca fue, porque se tuvo que quedar a hacer los panqueques o no sé qué más hacen. En el juicio, Robert se declaró culpable, pero pidió benevolencia en la sentencia, pues se mantenía firme a que estaba siendo inculpado. Ajá. Pero le han de haber dicho... Soy culpable, pero no soy culpable. O sea, nomás acuérdense que no soy culpable cuando me declaran inculpable, por favor. Ajá. Que le han de haber dicho que si te declaras inocente y te chingamos, te van a dar más años. Mejor di que eres culpable, güey, y te chingamos poquito. Y pídele al juez, pero no fui, soy un hijo. Sí, yo creo que fue así como de hizo. Es que yo no quería hacerlo, pero me obligaron. Ajá. O sea, no tenía de otra. Pues el juez lo sentenció a tres años en un reformatorio estatal. Su padre comenzó a circular una petición para su liberación en total indignación por la condena. La campaña duró alrededor de seis meses hasta que Robert finalmente admitió su culpabilidad ante su familia. Ok. Esta confesión fue devastadora para todo el mundo. Su padre vendió la panadería para irse del pueblo. Su flamante esposa también le pidió el divorcio. Flamante. Y este hecho básicamente barrió con todas sus relaciones interpersonales porque todo el mundo lo apoyaba y lo arrepentió. ¿Sabes qué? Sí, fue. Pues dentro del reformatorio Robert recibió tratamiento psiquiátrico y hablió de cómo mantenía fantasías de venganza hacia toda la gente que lo había acosado en la escuela. Esto llevó a que le fuera negada la libertad condicional la primera vez que aplicó para ella, obviamente. Pero en ese momento aprendió que si iba a salir del reformatorio antes de que se acabase su condena, tendría que mentir. A partir de entonces se convirtió en un preso modelo y mintió sobre cómo había superado ya sus impulsos violentos de venganza y ya habían perdonado a sus bullies y las empanadas siempre se masturbaban todos de ella. Perdón, me arrepiento de todo eso. Pues después de sólo 22 meses le fue otorgada la libertad condicional y a pesar de las tensiones generadas por su decepción sus padres le permitieron ir a vivir con ellos a Leech Lake en Minnesota. Su padre había comprado un pequeño resort y se habían establecido en relativa comodidad. Una vez más empezó a trabajar para su padre pero en esta ocasión se dedicó a realizar reparticiones, pintar y llevar a los turistas a pescar en el lago. Mientras realizaba este trabajo conoció a Darla Henriksen, una chica que trabajaba como mucamá en el resort. Darla y él se casaron y se establecieron en Minneapolis llevando una vida relativamente normal. Robert siguió dedicándose a la panadería y Darla estudió para ser profesora en educación especial. Aún dentro de esta vida que pudiera ser o parecer satisfactoria, Robert no podía estar tranquilo sin delinquir y fue atrapado robando equipo para pesca, robando de su trabajo y de una tienda departamental. Y bueno, más por deporte. Sí, el siguiente paso de los asesinos en serie, ¿no? Pequeños crímenes como que necesitan el high, el rush. Y al tratarse de robos menores, la policía no presentó cargos o nomás lo dejaba ir. En 1967 decidieron mudarse a Anchorage. ¿Sí? Sí, sí, yo me estoy imaginando los retrasos hablados de los discriminares. Con su donita y una caña de pescaro. Alaska en esa época pasaba por un boom industrial y poblacional. Se trataba de la construcción de un gaseoducto importante que había traído a muchísimos obreros y creado una población flotante que no necesariamente se quedaba mucho tiempo. Que obviamente es la definición, ¿no? Pero la disparidad de género en el lugar pronto comenzó a ser un problema. Habían demasiados hombres y pocas mujeres. Porque obviamente los que se iban a Punta la Chingada Alaska a poner un tubo a menos 22, era puro vato que no le quedaba de otra más que agarrar trabajo poniendo menos 22 tubos. Entonces mucha gente vio en esto una oportunidad de negocios. Enseguida la ciudad se llenó de bares topless y clubs de striptease con nombres pintorescos como The Great Alaskan Bush Company. Nice. The Tongue. El Arctic Fox y Wild Cherry. ¡Hala, man! Ok. Ese es este 100% de crueldad. De crueldad. Puro Bush vegano. Y de colores. Y el estado era laxo con la prostitución y la zona roja de Anchorage que se llamaba el Tenderloin District. No mames. El distrito Tenderloin. Es un corte de car. Es en estas circunstancias donde Robert comenzaría a fraguar sus planes. Comenzando en 1971 con el intento de violación de Susie Heppard. Una recepcionista de 18 años a quien Robert vio de lejos subiendo a su auto. La siguió hasta su casa y entró con el pretexto de pedirle prestada a su guía telefónica. Todavía no había... Una vez dentro del apartamento la invitó a salir pero Susie como cualquier persona acuerda dijo que no y dio por terminada la conversación. A ver, vamos al grano. No vas a salir conmigo. O sea, ¿sí vas a salir conmigo porque vas al grano? No, no, no. No me estás entendiendo. Vamos al grano. No voy a salir contigo. Es que exprime bien tus ideas, por favor. Perdón por exprimir que diga insistir, pero salte de mi casa. Días después, mientras Susie se estacionaba dentro de su unidad habitacional, Robert saltó de entre los arbustos y le apuntó con un arma. Ella gritó tan fuerte que alertó a su roommate quien vio la escena desde la ventana y llamó a la policía. Este güey la obligó a subir a su carro pero no pasó mucho tiempo para que estuvieran rodeados de patrullas. Así que en pánico, Robert salió del auto y huyó a pie. No llegó lejos, por supuesto, y fue detenido caminando cerca de la escena. Susie lo identificó de inmediato cuando lo llevaron a la comisaría. Cuando la policía registró su auto encontraron un revólver calibre 22 debajo del asiento del conductor y le fincaron cargos por asalto con un arma mortal. En un intento por justificarse, Robert dijo que mientras conducía comenzó a sentirse mareado y entonces decidió bajarse a caminar. Luego, lo que le pasó es que le dio un blackout y lo último que recuerda es ver a Susie y los policías. Entonces bajó por aire fresco y lo traté de secuestrar a alguien oficial. Yo no me acuerdo. Sí, o sea, me mareé y en vez de tomarme un dramamine intenté secuestrar a alguien. Ey, mi doctor me lo recetó. No mames. A pesar de los claros signos de ser un peligro, la fiscalía lo dejó ir en la espera del juicio debido a que sus abogados argumentaron que era un padre de familia, dueño de un negocio y ciudadano modelo. O sea, cómo ya ya son dos, güey, no? Son dos y aparte esto ya es un intento de secuestro. Es un nivel alto como para que lo dejes en libertad condicional, no condicional, en libertad en lo que está el juicio. Ahí llegó el abogado con una chorola de pan, les dio a todos los que estaban en la corte y luego ya les dijo ese pan que comieron hoy lo hizo él. Ustedes creen que una persona que puede hacer este pan podría secuestrar a alguien a mano armada? No, este cruller es de una persona que jamás le haría daño a alguien. Esto no es de un crullero. Fuck you. Pues no queda muy claro cuál es la relación entre ser dueño de negocio y ser capaz de cometer un secuestro, pero al parecer para los de Alaska y las policías de ese tiempo eso tiene todo que ver. Es que también el contexto es muy importante el contexto de que es un boomtown porque en los boomtowns dejaban que todo el mundo hiciera lo que fuera mientras estuviera predeciendo el dinero la economía, güey. Sí, siempre era un cagadero. También este siempre que encuentran este petróleo en algún lado y mandan a un chingo de gente se hace un desmadre bien feo pero como genera dinero no pasa nada. Tiene sentido. Pues su respetabilidad de ciudadano modelo no pareció detenerlo a la hora de secuestrar a otra mujer en diciembre de ese mismo año. Patty Roberts de 19 años estaba por entrar a un café en el centro de Anchorage cuando Robert la abordó de la nada. Entre tartamudeos le invitó a salir y cuando Patty lo rechazó él sacó su arma y lo obligó a entrar a su carro. Condujo hasta un motel a las afueras de Anchorage donde la agredió sexualmente. Ah, no mames. Sí. Y ahí ya cumplió un pinche. Estabas esperando su juicio por el otro secuestro. Ajá, y ya está. Cuando la llevó hacia el espeso bosque de las afueras y le pidió que se arrodillara. Patty usó todos sus recursos para convencerlo de que no la matara. Le dijo que no iría a la policía que ella también tenía un hijo pequeño al cual tenía que cuidar. Que él era un buen tipo, que era puesto y que era muy bueno en la cama. Guau. Sí, muy lista. Sí, apelando a su ego bien cabrón. Sí, muchas veces funciona con estos con estos güeyes narcisistas. Le dijo que hurgara en su bolso para que obtuviera la información de dónde vivía y su familia como una especie de seguro. Así que llévate mis certificaciones. Si voy con la policía tú sabes. Algo de los ruegos de Patty convenció a Robert ya que anotó las direcciones en un pedazo de papel y la llevó de regreso al café donde la secuestró en primer lugar. Perdón. Patty no le contó a nadie lo que había ocurrido. Obviamente, como sucede en muchos de estos casos, la vergüenza y la dificultad para lidiar con esta información que le podría caer a su familia, a ella como persona, le previnieron hablar e ir con las autoridades, que es algo que pasa mucho con las víctimas. No fue hasta que Patty vio la noticia de una chica encontrada congelada en una zanja que hizo la conexión entre lo que le ocurrió a ella y la posibilidad de que el tipo que la había secuestrado lo habría hecho antes y probablemente seguiría haciéndolo después. Pues la chica congelada era Cecilia Van Santen de 22 años. Había desaparecido a finales de diciembre después de pedir a Benton para llegar a una tienda de conveniencia y tiempo después la habían encontrado desnuda con heridas de arma blanca y con las manos atadas a la espalda. La necropsia indicaba que estaba viva cuando la lanzaron a la zanja y logró arrastrarse varios metros antes de morir de hipotermia. Fuck. Pues Patty aquí ya dijo no mames no puedo dejar un animal ahí suelto. Fue y denunció el secuestro y la agresión sexual. Llevó a la policía al motel donde la había retenido Robert y pudieron validar su identidad en la recepción. Enseguida lo arrestaron y le pidieron que vaciara todos los contenidos de su cartera. En ella encontraron una verdadera arma humeante. Un papel donde estaba escrita toda la información de Patty. La verdadera cartera. Robert siguió con su conocido acto de fingir no sabio no saber de dónde salió el papelito. Oficial es que yo no sabio de dónde salió el papel. O sea, tratamos. No, 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 no sabio. No sabio. No sabio. Yo también dije, pero dije, no, no se lo va a perdonar. Llegaste. Caca. No perdona. No perdonan, papi. Me siento en la zanja así. ¿Qué hice? ¿Por qué le di armas? Y oyendo recursos humanos. Es que Lolo nos dice un chingo de cosas. Terminando de grabar siempre vamos a recursos humanos. Lástima que yo soy recursos humanos. Creo que tenemos que rehacerle a la empresa. El papel por sí mismo podría haber ganado el juicio si fuera posible utilizarle en corte y un detective intentó tomarlo en ese instante, pero la falta de una orden judicial lo habría vuelto nulo ante la corte. Mientras esperaban la orden, procesaron a Robert y en un momento de terrible suerte, un policía novato le regresó el papel. Ah, meco. Sí, güey. Robert le dijo que eran los datos de la persona que le ayudaría con la fianza. El papel se perdió para siempre, se lo habría comido. Sí, güey. Sin esta evidencia, el juicio dependía completamente de Patty y la defensa. Una vez más, se aprovecharía de la política de respetabilidad para desestimar su experiencia. Es que yo nomás la llevé al motel porque ahí tenemos galletitas que yo preparo, quería que las probara. Sí, y luego me empezó a leer la cabeza y estaba en medio del bosque apuntándole con una pistola, no sé qué está pasando. Güey, imagínate el shot así cruzando, mirada de que el güey va saliendo. Verre, güey, así de güey, tú sabes que me lo comí. Y más coraje porque les pasó esto por hacer las cosas bien, por ir por la orden de cateo y todo. Pues ante la corte, Patty no era una mujer respetable, entre comillas, porque tenía un hijo que estaba en custodia de sus padres. Robert, una vez más, fue descrito como un ciudadano modelo. Le pidieron a un par de sus amigos que hablaran bien de él, que dijeran que era un padre amoroso, un devoto luterano, dueño de un negocio y todo lo que estaba bien con este mundo era gracias a Robert. Además, sus panecitos deliciosos. La fiscalía hizo un trato con Robert. Si no se oponía a los cargos por el caso de Susie Heppard, desestimarían los cargos de violación y secuestro del caso de Patty. What the fuck? Agarra estos cargos menos severos y te quitamos la violación. What? Pues Robert aceptó el trato, obviamente, y fue sentenciado a cinco años de prisión. Pero? Pero, después de solo tres meses, fue elegido para libertad condicional. Tres meses. Tres meses. Oigan, saquen el panadero, Fue a la panadera hace rato y pinche dono estaba horrible, güey. Este güey que dejó no la arma, güey. Necesito un bolillo. No podemos comer menudo sin bolillo. Llevamos tres meses sin poder comer menudo que está pasando en este pueblo. Dale, güey. Pues que lo atraparan en estos crímenes no hizo nada para detener a Robert en su misión de depredar mujeres. Solo lo hizo más selectivo. Se dio cuenta que la sociedad y la ley serían laxas con él y su fachada de hombre respetable. También descubrió que si lastimaba a mujeres que no eran consideradas decentes, sería mucho más fácil salirse con la suya. Se dio cuenta de que, güey, yo tengo carita de niño bueno, no me van a hacer nada y si me voy contra mujeres que trabajan en Tebow no les van a creer ni madre. Fue así que decidió hacer del distrito Tenderloin su coto de casa personal. Mientras conducía de ida y vuelta para ver a su oficial de libertad condicional, que tenía que seguir reportándose que no estoy matando a nadie, sigo haciendo pan, todo bien. Admiraba sus posibles presas en el centro de Anchorage. Las mujeres que trabajaban en los clubs y bares toples eran parte de una población más o menos nómada. Era difícil que se denunciaran todas las desapariciones y aún cuando lo hacían, no siempre se contaban con datos correctos de la víctima. Muchas mujeres iban, nadie las conocía hasta que empezaron a trabajar y muchas se iban y como no tenían amigos ni nada, no sabía si había desaparecido o no más. Se había mudado a otro lado. Y además, pues en estos trabajos, por cómo es, tienes que estar en la ilegalidad y entonces te cambias el nombre. Entonces eso es un problema muy grande siempre con este tipo de casos como Green River Killer. Sí. Había muchas mujeres que se llama Ruby Roundhouse. No sabemos cómo se llama de verdad, no sabemos ni quién es sus papás. Pues cuando las amigas o empleadores de una chica llegaban a la estación de policía a denunciar la desaparición de alguien, solo contaban con su stage name, no su nombre real y por general la policía siempre era de seguro se fue de la ciudad. Lo anotan Máquina de Escribirra Invisible. Déjame, le doy el papelito a Robert Hansen. Era una práctica común que las mujeres que trabajaban en un establecimiento también hicieran la calle en la cuarta avenida y en esas circunstancias se encontraban aún más desprotegidas porque ya estaban solas. A pesar de todos los problemas legales de Robert, su matrimonio no se había disuelto ni conflictuado. De hecho, ya tenía dos hijos con Darlau. No puedo creer que lo logró. Era una práctica común en la pareja que ella se fuera de viaje con los niños el verano entero y él se quedara a trabajar. Con este arreglo, él contaba con mucho tiempo libre para dar rienda suelta a su crueldad. Durante más o menos 10 años, Robert se dedicó a aterrorizar a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual en Anchorage. Su modo super andy era conciso. Se acercaba a una chica y le ofrecía una cantidad de dinero mucho mayor al promedio por un acto sencillo como sex oral. Ella subía a su auto y entonces él sacaba su revólver calibre 22 para amenazarla y controlarla. Una vez teniendo el control, abusaba sexualmente de ellas, las torturaba y luego las subía a su avión. Un pequeño super cub blanco con una franja azul que tenía su propia avioneta y las volaba a una pequeña cabaña en el bosque. Aquí se ponía toda más pinche creepy. Todo lo que tuvo que pensar este güey para lanzarse a hacer esto y los huevotes de saber me las puedo llevar a un avión y me las voy a llevar a otro lado. Nadie se da cuenta. Sí, y llegar, también cuando llegó con el de bien te dice, oye, sabes que estoy buscando una cabaña un poquito alejada de la sociedad donde pueda ir solo. si solo siempre cuando no esté mi esposa en la ciudad para despejarme nada más. Quiero hacer un panecillo perfecto. Quiero encontrar. Estoy buscando el ¿Hace cuenta una cabaña? Estoy buscando el bollo perfecto. Para esconder un cuerpo. Si me dices de una hace cuenta. Ese es el feeling que andamos buscando. Robert, como les había contado, era un aficionado a la cacería en todos los sentidos y su más grande diversión era hacer correr a sus víctimas por sus vidas mientras él las cazaba literalmente con sus rifles de sniper de francotirador. Fuck. Las mujeres exhaustas y aterradas eran fácil presa para él. Se imagina. Y luego en la nieve o en el bosque era córrele. De hecho, ahí en la nueva temporada de Dexter, un mato que sale ahí que hace lo mismo está basado en él. Ok. Y también hay una película con John Cusack y creo que en Criminal Minds hubo. Es muy común, ¿no? entre gente dedicada a crímenes así de narcotráfico y todo ese pedo que los mandan a correr, güey, Y luego, pa, desde el... Estás confundiendo creo que con la ley fuga que era Ating aquí en México. O sea, antes en lugar de fusilarte, por antes me refiero a, no sé, hace lo que en los... ¿Tres semanas? En los 40, 50, si no me equivoco. A los criminales era de ahí está y luego era corre y pa, 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 te disparaban. Por eso la ley fuga que si te pelabas nunca te pelaban. No sé si lo estabas confundido. A lo mejor sí. Sí, es muy fácil confundir el sistema judicial mexicano con el narcotráfico, güey. Perdón, güey. Totalmente, sí. Tal vez el que está confundido soy yo, güey. Lo descanso a ti, güey. Qué miedo, güey, eso de la ley fuga, güey. Sí. Pinche. Porque aparte estaba hecha para darte esperanza. Zig-zag, sentadilla. Sí. Zig-zag, barrida. Era como 4. O salto al tigre. Salto al tigre con... Vuelta de carro. Vuelta de carro. Porque aparte los hipnotizas, un tirador no te puede dar si estás dando vuelta de carro así perfectamente bien hecha. Es guau, qué hermosura. Estoy viendo ballet. No puedo matar a esa criatura que está haciendo ballet. Ahí está, por si algún día les toca. Sí. El lago de los cisnes. No, cójale nunca. No, no. Pues continuó esta terrible rutina hasta que en 1983 dos hombres que cazaban alces encontraron una tumba poco profunda en la que se encontraba una mujer con los ojos vendados y un solo disparo en el pecho. La chica era Sherry Marrow, de 24 años. Esta vez aparecía desde la primavera del 82 y había sido bailarina en el Wild Cherry. Ok. La policía en un principio negó que tuviera que ver con una serie de desapariciones de trabajadoras sexuales y el caso se enfrió poco. No, pues obviamente se enfrian pronto los casos en Alaska, pero a lo que voy es este. No, esta desaparecida de este bailarina no tiene nada que ver con las otras 20. Así wey. Pinches policías. Desaparecida en medio del bosque con un balazo vendados. Ah, de seguro le confundieron con un alce, unos cazadores. es que estas mujeres se vendan. Es que siempre se andan metiendo en problemas ellas. Que andan en el bosque esas horas. No, claro que nosotros investigamos todo y somos un departamento de policía de cero misógino, pero es que también. Mira, no trae nada. Así no, así no. Sí, pero un detective de la unidad de homicidios de la policía estatal de Alaska llamado Maxine Farrell, que había estado presente en la escena del crimen de un cuerpo no reconocido, pero apodado Electuna Annie en el 80. Pensó, él sí dijo, no, aquí hay similitudes demasiado grandes para ignorarla. Aquí está pasando algo. Deja tú, este, están matando a muchas mujeres, están relacionados. El detective Farrell logró conectar el caso de desaparición de otras cuatro mujeres, Roxanne Eastland, Lisa Futrell, Johanna Messina y Sue Luna. La posibilidad de un asesino serial se hizo tangible cuando Cindy Paulson, otra trabajadora sexual de la zona, fue encontrada corriendo desnuda y con las manos esposadas en el centro de Anchorage. Ella denunció una agresión sexual por parte de un hombre que en un inicio había contratado sus servicios y después la amenazó con un arma e intentó hacerla subir a un pequeño avión super club blanco con una franja azul. Y de hecho, este vato, por ejemplo, en sus confesiones dice que cuando las escogía, que él no las escogía, que ellas lo escogían a él. Pues dice, yo sí la respeto con el trabajo, pero iba y se metía a los strip clubs, pero en cuanto se le acercaba una de ellas a hablar con él, para él, eso era el click de, ah, no es una mujer honesta, tengo permiso de hacerle daño. Verga, qué pedo. Así se justificaba a él mismo. Si yo no hice nada, yo no estaba sentado en un strip club y cuando llega la strip club a hablar conmigo, ah, mira, qué flúcido. ¿Dónde confesó eso? ¿Con Jordi Rosado también? Así funcionan las ventas, ¿no? Pues la denuncia de Cindy no llegó a ningún lado en lo judicial, a pesar de tener una descripción sólida del auto, del avión, la casa, el avión y de Robert Hansen, güey. Se les dijo, es un vato cacarizo con lentes, que tiene una avioneta, con una cabaña en el bosque, su casa es esta, su carro es tal. No, resulta que los policías conocían a Hansen porque le regalaba pan todos los días, le regalaba las donas, güey. Ay, güey. Sí, ya huevo que iba por ahí, güey. Sí, güey. Es que los estereotipos, güey, a veces están ahí por... Sí, están por algo, güey. Yep. Y justo, o sea, el estereotipo aquí no era que no le creyeran a ella que alguien le hizo algo, sino que ellos consideraban que Robert era una buena persona y que ni de pedo podría ser un asesino. O ponle que a lo mejor pensaban es que, a ver, o sea, si lo metemos a la cárcel no vamos a tener pan todos los días gratis. Ajá. Sí. No, suelten al pitayas, güey, ya estuvo, güey, ya estuvo pan todos los días. Güey, pero que captar Dexter siempre llegaba a regalar donas, ¿te acuerdas? Sí, güey. Y por eso nunca sospechaban de él. Sí, güey. Ajá. Pues además, Hansen le pidió a un amigo suyo que mintiera por él para generar una coartada y la policía una vez más decidió creerle, güey. O sea, alguien sí se le acercó. Oye, güey, ¿dónde has andado? No, yo ando con mi compa pescando, Simón. Ok, gracias por la dona. Bye. Pero cuando en septiembre de 1983 el cuerpo de Paula Golding fue encontrado flotando en el río Nick, la policía al fin comenzó a poner los ojos, ahora sí, directamente sobre Hansen. ¿Llevaba como cuántas víctimas llevaba para este entonces? como mínimo que van seis, siete. Conocidas. Conocidas. Ok. Encontradas, porque vamos a ver que está muy cabrón. Pero era el único de Salasca, güey, Sankridge. Sabía mucha gente y todo, pero el único sospechoso, la única razón por la que no le estaban investigando era porque les daba donas. Es el vato bueno de las donas. Pero aquí ya no lo podían negar. Para que vean la amabilidad, los va a llevar muy lejos. Sí. Atrapas más policías con donas que con caca. ¿Cómo es? Los Alaska State Troopers le pidieron un perfilamiento al rockstar de los perfiladores, John motherfucking Douglas the Mindhunter himself, del FBI. El reporte Douglas revelaba a un asesino organizado que se mezclaba bien en la sociedad, tenía familia y estaría casado con una mujer religiosa, tendría un negocio propio, sería aficionado a la cacería y la naturaleza. Y lo más impresionante de motherfucking Douglas. Le dijo cuántas cicatrices dané tenía en la cara, güey. Casi, güey. En el perfil decía que era muy altamente probable que el asesino tuviera un problema del hablao. Ah, cabrón. Sí, Douglas estaba cabrón. Pues esta información hizo que la policía ahora sí estuviera totalmente segura que Robert era su asesino, güey. Básicamente, Douglas le describió a Robert Hansen. Años antes de los asesinatos, Robert había realizado un fraude de seguros donde aseguraba que sus trofeos de casa habían sido robados. ¿Sí, man? Porque tenía, ahí está la foto, ¿dónde está la foto? Sí, tenía... Un chingo de cabezas de venados y cuernos y todo eso. Sin embargo, durante la investigación por la denuncia de Cindy Paulson, la policía notó que estaban todos adentro de su casa. ¿Sí, entiendes? O sea, fueron a investigar, se asomaron por la ventana y vieron todos los... Y dijeron, ah, cabrón, ¿qué se supone que se lo robaron? Ajá. Este pequeño detalle les permitió solicitar una orden de cateo, güey. Porque no tenían pruebas de que hubiera matado a alguien, pero tenían pruebas de que hizo fraude. Y así ya dijeron, aquí no lo chingamos. Pero ¿por qué les tomó 10 años de hacer algo bien? Bacons. Bacons. Así son. Los tocinos. Ahora, cuando se meten a investigar toda la casa detrás de la cama, en la cabecera, encuentran un mapa y es donde se les cayó la pinche sangre a los policías. Damn, güey. ¿Dónde estaban? Era un mapa de vuelo con un chorro de marcas con coordenadas y 17X en diferentes partes del mapa. También había un collar. Y unas en las esquinas para que no se caiga. Pues sí, tienen que... Descansen past Mitch Hedberg. Es el chiste. Y también encontraron un collar en forma de pez que pertenecía a otra mujer desaparecida llamada Andrea Altieri. Ok. Entonces, el 27 de octubre de 1983 lo arrestan afuera de su panadería. Porque aparte vieron que varias X coincidían con los cuerpos que ya habían encontrado. Pero lo cabrón es que, güey, ¿por qué 17? 17. Robert se declaró culpable de cuatro asesinatos de los 17 que se estima que cometió por el mapa. Porque es la única forma de estimar 17. Fue sentenciado a 461 años de vida. De prisión. De prisión más vida. Bueno, qué culero que te sentencian a vivir 400 años también. Yo me quiero a los 80. No quiero quedarme tanto tiempo. Pero con esto se fue más que sólida la evidencia. y este que te digo fueron 461 años más vida. O sea, de que si llega a sobrevivir 462 de todos modos tiene que quedarse toda su vida. 463 ya va a salir chingos. no, también te falta hacer el resto de tu vida. Aparte como allá el verano dura un chingo y el invierno también. Es un pedo contar los años. Sí, es cierto. Y los días. Pues si hay vampiros cuando dura un mes de noche. Y osos. Y raves. Raves. Chamanes. Yes. Miel. Sangre. Fue ahí en la prisión en donde murió. No sé, yo no como inicio de un reportaje de Faltilson. Raves. Osos. Sangre. Fútbol. Miel. Esto es Áncora Chalasca. Y lo digo cuando te vamos a meter un vergas. Se me va a meter un vergas. Eso es. Digo que murió a los 75 años de edad en el 2014 por causas naturales. Entonces mínimo si estuvo un buen rato ahí pudriéndose. Aún así, solo se lograron recuperar 12 cuerpos. No mames. Y Hansen negó ser responsable de varios de los crímenes incluyendo varios de los cuerpos encontrados con sus X. Entonces de todas nunca se hizo responsable de todo. De lo que hizo. Pero si mínimo son nada más de esas X faltan todavía cuerpos que encontraron. Estoy hablando de todavía el 2014 se murió y ya no hay forma de que confiese. Fuck. Pero en octubre del 2021 una mujer conocida como Horseshoe Harriet era el nickname que le pusieron como Jane Doe era como la conocían en el strip club Horseshoe Harriet víctima de Hansen al fin fue identificada gracias a su ADN ahorita del año pasado. Su nombre era Robin Pelkey tenía 19 años cuando fue asesinada a principios de los 80 y aún con y aún y con la pésima actuación de la policía en esos tiempos hoy hay esperanza y el buro de investigación de Alaska sigue investigando los demás cuerpos no identificados para poder darle nombre a las víctimas. Le quitaron lo de Cold Case y tienen ahí un equipo que sigue buscando más que nada las identidades y los cadáveres que pueden faltar. Y es terriblemente triste que la ocupación y las percepciones sobre las mujeres que Robert depredaba hicieran tan difícil su captura. El paralelo entre cómo veía a Hansen a sus víctimas como estas mujeres no respetables y cómo la policía dejó visto que pensaban igual con su inacción es algo que tristemente seguimos viendo hasta el día de hoy porque al final de cuentas pues ya también lo pudieron haber detenido pero no lo hicieron pecaron ese lo detuvieron varias veces lo detuvieron varias veces tuvieron las pruebas tuvieron todo y porque wey preparaba donas chidas lo dejaron ir por discriminación de las morras el sistema digo se ha comprobado cuántos episodios hemos hecho de casos similares el sistema es misógino y nada más le restan importancia por su línea de trabajo pero su línea de trabajo es ilegal porque no quieren que sea legal porque no quieren darle esas protecciones entonces es un pinche círculo vicioso bien culero y nomás no aprendemos y por lo mismo si te digas es el mismo pensamiento el del asesino en serie culero y el del policía al final de cuentas es el mismo esas personas no importan y pues la frustración al ver estos casos es que nos damos cuenta que no aprendemos nada que le damos diferentes valores a la vida de la persona dependiendo de su profesión y de que en varias ocasiones ignorar el problema es casi tan corrosivo como el crimen en sí y sí lo que tenemos que aprender de todas estas historias de destinos en serie es chotas que chileganas ay wey mataron a alguien no importa su color de piel cuánto dinero tienen la cartera su sexo si matan a alguien hay que resolver ese crimen y hacer justicia y no esperen a que le pase a alguien de ser cercano o alguien que sí les importa quiero asumir que así dice como en el reglamento de policía o dice así que nada si tiene lana entonces sí lo ayudamos si saca para la coca para los refrescos o tú deseas otra cosa no es lo mismo no es lo mismo si te lleva si te lleva alasca guamas entonces es chido viste full circle la rolí pinches policías los que no hacen su trabajo es un pedo de que prácticamente todos los asesinos seriales son gente que encuentra su tipo de víctima ya sea por raza color estatus social económico les dejan menos importancia y digan no pues es que todos los que hemos hablado se dieron cuenta de esto ahorita es común saberlo especialmente lo que nos gustan estos temas y hablamos de ellos pero en más de los tiempos esa brecha no se nota hasta que la vives los que están viviendo saben que la policía les va a desvergar pero un depredador no sabe eso pero en cuanto ve que no le pasa nada y no le pasa nada dice yo no me salgo de aquí de aquí soy aquí es el bufet si es como cazagoles ese pedo nomás con esas morras las que se me acerque y eso lo aprendieron porque maté a una y no me hicieron me agarraron con una en la cajuela y hasta me dejaron ir si luego también se inventan sus pinches parámetros pendejos para justificarse no es que ella se me acercó primero pero tú ya sabes que ibas a matar a la que se te acercara o sea estás justificando una pendejada enorme ese es este narcisismo que es yo no soy el malo tengo un problema pero no es mi culpa no se hacen responsables de absolutamente nada cagan pendejos así es que cosas pero ya hacía mucho que no hablamos de asesinos en serio hace mucho si ya tocaba ya tocaba y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast también me encuentran en mis redes como ningún eduardo a mí como mario lópez capi ahí me encuentran como el ba diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de vamos por unas donas de bacon de mazapán y ese fue Robert Hansen el panadero carnicero si es panadero carnicero si porque era primero panadero y luego carnicero de noche un panadero de noche también bueno de madrugada si fuera carnicero o panadero pues puros marranitos no así haría así chamorritos y luego lo te horneaba lo te metí a hornear como bruja de Hansel y Gretel pues eso sí horneaba niños empanadas de pollo sí les ponía empanadas de pollo y lo llegaban los niños gordos se metían al horno la casa de la bruja está hecha de empanadas de pollo así cuenta la historia ajá es Borre es un historiador de folclore alemán claro si algo conoces es folclore alemán no me encanta güey sí es que los chorcitos los zapatitos sí había una historia de uno que no es cierto lo hubieras dicho güey ya todo el mundo se le iba a creer ahí estaba güey aprovechalo te pudiste haber consolidado me la volé hubieras salido de aquí consolidado como experto en folclore alemán de los 1300 así como a mí me mandan fotos de un experto un chispirito que se parece a mí güey tú vas a ser el experto no mames no lo has visto ahorita se las enseño güey yo creo que un debate entre tú y el conde sobre folclore alemán alemán sí mon ya me lo llevo de calle ya se cantó aquí la gente lo va a empezar a pedir y pues a ti a dos o tres caídas güey ni modo y pues eso fue no les den pan a los policías porque luego se distraen de su trabajo denle pan cuando terminen su trabajo sí como recompensa como recompensa por favor y sigan escuchando esto cada miércoles y mañana historias del masacal oh sí y ya es todo todo por hoy espero hayan disfrutado este caso yo no lo disfruté pero huele a pan pero se me antojaron unas tonitas unas tonitas qué clase qué clase tenemos en este podcast sí güey no hombre sí y se celebra solo ese fue el experto en folclora el mar Mario lo chocó conmigo güey yo no pienso chocar contigo pero yo no quise aprobación de ustedes para mí nada más ese es el problema bye si quieres más contenido macabroso exclusivo pícale a unirte y si no de todas las pícale suscribirte campanita